Música Cordiales saludos estimados amigos Soy el economista José Herrera, gerente general de Gross Corporation y les quiero presentar en esta oportunidad a nuestro nuevo diplomado en elaboración y supervisión de perfiles y de expedientes técnicos según las normas del SNIP, del mismo que soy el coordinador Trataremos sobre la elaboración y supervisión de los estudios de preinversión y de inversiones en el primer caso de la elaboración y supervisión de estudios a nivel de perfil o factibilidad y en el segundo caso elaboración y supervisión de expedientes técnicos o de estudios definitivos para los que se requieren muchos conocimientos, habilidades y capacidades a fin de poder lograr con éxito estos estudios Por eso, Gross Corporation en alianza estratégica con la Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y de Ciencias Sociales así como el Colegio de Economistas del Perú hacen un gran esfuerzo para poderte brindar beneficios de impacto en el campo laboral y profesional mediante la elaboración de las consultorías y del ejercicio público para que tengas éxito en la gestión de las inversiones ¿Cuáles son los beneficios que te ofrecemos? De llevar un diplomado eminentemente práctico El 70% de las horas y del trabajo a realizar es eminentemente práctico Actualización con las normas vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública Posibilidad de realizar trabajos reales con unidades formuladoras oficinas de programación de inversiones y otros órganos del SNIP Posibilidad de realizar consultas con nuestros docentes Expertos en elaboración de estudios a nivel de preinversión y de expedientes técnicos quienes desempeñan o han desempeñado función pública en instituciones de importancia nacional Nuestros docentes son profesionales destacados Consultores que han elaborado proyectos y expedientes técnicos que son docentes en instituciones públicas en universidades de prestigio nacional e internacional así como producen material académico como por ejemplo libros y videoconferencias que los vamos a mostrar Contamos con el libro de texto de nuestro diplomado El Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y la preparación de proyectos de inversión pública PIB del mismo que somos autores El economista Carlos Alberto Soto Cañedo y quien les habla, economista José Audar Herrera Jara Asimismo tenemos otros materiales producidos como el manual del SNIP para PIB menores entre otros libros que guían y ayudan el desarrollo de este diplomado y de nuestros cursos de especialización con los cuales contamos Nuestras videoconferencias del SNIP del Sistema Nacional de Inversión Pública los planes de trabajo y términos de referencia para estudios de preinversión Identificación de proyectos de inversión pública Formulación de proyectos de inversión pública Elaboración de costos y beneficios en proyectos de inversión pública Casos prácticos Evaluación social de proyectos de inversión pública Sesión práctica de evaluación social de proyectos con el aplicativo arroba RIS para la evaluación de riesgo de proyectos Tendremos lo que es la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Análisis y gestión de riesgo de desastres naturales en proyectos de inversión pública como ahora es obligatorio en todo el proyecto y en todos los proyectos de inversión pública Elaboración de expedientes técnicos y de estudios definitivos Elaboración de presupuesto y análisis de costos de obra con Excel y el S10 Supervisión de estudios de preinversión según el SNIP Informe técnico de declaratoria de viabilidad en proyectos de inversión pública Asimismo, supervisión de expedientes técnicos o estudios definitivos Informes de consistencia según el formato 15 Informe de variación según el formato 16 e informe de verificación de viabilidad según el formato SNIP 17 En síntesis, agradecemos vuestra preferencia por llevar este diplomado que tiene la certificación de la Universidad Nacional de Ingeniería y del Colegio de Economistas del Perú con la organización The Growth Corporation de la cual estamos seguros que saldrás muy satisfecho y será una gran experiencia Gracias 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 Gracias.